Música Lluvia limpia la pista y la memoria se empieza a mover Pasado, presente y futuro, la suerte de ver Gravisando lugares perdidos, que tenía prohibidos Masticando atrocidades que el hombre solo puede hacer Lluvia limpia la pista y la memoria se empieza a mover Si no haces lo que digo, te caigo y te asesino Los visiles de empresas privadas, que no te dejan nada La mentira de los grandes para que no pueda ver Música Con moroto de rosa, poesía y prosa Con lo que necesites para entender la cosa Moloto de rosa, poesía y prosa Con lo que necesites para entenderla Lluvia limpia la pista y la memoria se empieza a mover Pasado, presente y futuro, la suerte de ver Gravisando lugares perdidos, que tenía prohibidos Masticando atrocidades que el hombre solo puede hacer Música 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 Como moroto de rosa, poesía y prosa Con lo que necesites para entenderla Con lo que necesites para entenderla Música Música Música